Aplausos Música ¡Aplausos Música Aplausos Música Aplausos Música Música Aplausos Música 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 ¡Gracias! 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 Lanzando en el calendario el final de todo este calvario y dejar ya de sufrir Y ya amaneció, vino y se fue sin pensarlo una mañana y resumió La ilusión que inunda el alma con la esperanza y terminó Esta depresión que tenía mi vida amenazada Y aquí estoy vivo, me libré de esta enfermedad y sufrir al maldito Y volvió a ese padre que me defendió Y le dijo que un puro sueño con su disfraz de muerte y veneno Esta batalla voy a... perdido ¡Gracias! 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 No, no, no. El marino, como es tan buena, la tiene en un altar muy alto. No vaya a querer ser guante, ya le va a traer a otro muchacho. Él no es igual calde como el maestro, más no le sobra para torear a tanto chiquillo. Y para sentirse como en su casa, llamo al montoro y al aguilar por ser chiquitillo. Todo el gobierno es un chiquipán, es un padrazo con toda su corporación local. El día de la Virgen se echó una foto con todos sus conceptales. Cogió a la guila del brazo porque si no es la foto no sale. Ahora son más o menos que yo que sufrí en tu casa conmigo. Mira que yo un redón de cabeza ríe por no llorar. Y es que te encuentro mi alma partida porque te quiero y te llego ya. Me tiene un año esperando pa' cuatro días de carna Con tanta y tanta sequía en el que no llueva en Alcalá no hay ninguna broma En vez de lleno a tintón y lecho concreta del Mercadona Yo hago rojo agua y me baño una vez por semana Me haga falta o no me haga falta Y a mi mujer para que no le vuela el Fidel Castro Un baño seco en la palangana Cuando ganaron los del PP En el feria que en la fuente uno se fue a meter Con la sequía en el sancho el agua le llegó con los dos pillos Si fueras el águil al mar y no lo hubiera puesto maquitos Vamos a hacer un beso que es un chico que ya está conmigo Y a ti de un redor de cabeza se ríe por no llorar Y es que te cuento mi alma partida porque te quiero y te llego a odiar Me tiene un año esperando pa' cuatro días de carna ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Qué bonito! ¡Aplausos! 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 ¡Bienzan a la noche en Afrega! ¡Ladía marca con paz! ¡Porque le mienten la compañera! ¡Aire mi carnaval! ¡Iran contigo a mi bella! ¡Hemos de nuevo mi Máscara llorando con la traje y con la amonía! ¡Cueve muy trampa la victoria! ¡Y se marcha para no despertar! ¡Hemos de nuevo mi Máscara llorando con cantos de alegría! ¡Hemos de nuevo mi Máscara llorando con cantos de alegría! De nuevo cae la luz del sueltenaio, la boca en los pasillos calean, no te olvides de mía y vida mía, aún solo vuelve a invocar, vuelve a invocar, para que unir en el carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias!